...del mal momento que tuvo que vivir Lionel Messi luego del partido, ¿no? Sí, y la familia de Lío durante la final tuvo que ser rescatada y refugiada en un palco y apareció el video también, Pablo. Sí, exactamente. Martín, nosotros decíamos el domingo a la mañana, se lo contábamos a la gente y también a Eduardo Serenelini, que había visto una agresión en uno de los palcos y de esta manera sucedía todo. Con el hermano también en el medio de esta trifulca, si se quiere, agresión, por solamente decir que era argentino, no todavía que era familiar de Lionel Messi. Obviamente que alguien lo visualizó y ahí cuando dijeron que era familiar de Lionel Messi, empezó esto, ¿no? Los empujones, los insultos, un grupo de fanáticos chilenos, de alguna manera, vio esto y nos empezaron a empujar hacia abajo. No sé si a ustedes les llamó la atención, a mí sí, cuando iba a empezar el partido, si vio la imagen del estadio, lo mal acomodada que estaba la gente argentina, estas dos mil y pico de personas que estaban en el estadio, estaban todos bien rodeados, ¿no? Sí, bien en el medio de los chilenos. En medio de una tribuna roja, había grupitos celestes y blancos muy reducidos, no es que hubo un corralito, un codo, una sección de la platea dedicado de la popular para los hinchas argentinos. Y uno veía que si se daba un resultado positivo para Argentina, podía ser muy complicado esto, ¿eh? Podía ser muy complicado. Mirá, digo, a ver, ahí eran cinco o seis familiares de Lionel Messi. Claro. Cinco o seis, digo, por ahí como lo manifestaste, ¿no? Con los dos mil hinchas argentinos, digo, si ganaba la Argentina la Copa y empezaba a gritar la hinchada albiceleste, ¿qué pasaba? A ver, se ve un gol argentino en algún momento del partido. Un gol argentino y alguien lo gritaba. Sí. Uno de estos grupos lo gritaba. Eran grupos de 100, 200, 300 personas, pero rodeados por miles, ¿no? Sí, sí, reaccionan solamente así porque él dijo que era argentino, imagínate si hubiera dicho... Y encima no había tampoco seguridad en los alrededores. No, claro. Claro, digo, en las tribunas, bueno, hoy ya lo sacaron de alguna manera la seguridad, los policías y demás. Pero bueno, de esta manera fue la agresión a los familiares de Lionel Messi que se tuvieron que ir, como dijo Martín, a un palco. Mirá, hay gente que está superando inclusive un vallado, que hay una reja para ir a meterse y agredir a ese grupo de argentinos. Le están tirando del otro lado, ¿ves? Le tiran cosas. Fíjate que hay uno que está trepado al alambrado, insultando y también queriendo tomar como famoso trofeo de guerra de las canchas una bandera argentina. La bandera, siempre. La presencia de carabineros. Bueno, un mal momento, una mala organización de la final indudablemente con lo que fue la ubicación del público. Y lo cierto es que Lionel Messi, a través de su Facebook, vaya a saber si lo hizo él o alguien representado por Lionel Messi, no hay nada más doloroso en el fútbol que perder una final, pero no quiero que pase más tiempo sin darles las gracias a todos los que nos apoyaron siempre y nos siguieron mancando en estos momentos difíciles. Obviamente, irónicamente también esta frase, ¿no? Aquellos que lo criticaron, a Lionel Messi, al conjunto albiceleste, a Martino, entre otros y aquellos que verdaderamente los apoyamos. Digo los porque yo lo critico, pero no critico de alguna manera despectivamente como se llama en esta jerga futbolística de mala leche, sino constructiva. Bueno, lo cierto es que a través de su Facebook lo manifestó de esta manera. Agradece a quienes lo apoyaron siempre a la selección y también a Lionel Messi. Gracias, Pablo.